Llegó el rival y ahora ¿qué hacemos? Vamos a jugar E4, a ver si me hacen la defensa francesa, ¿no? ¿Se atreven con la defensa francesa? Pues vamos a jugar caballo F3 y ahora si me juegan esa voy a comer con la dama porque a mí me encanta esta captura de dama, ahora formo formación Maroxi, claro que sí. Y esta formación Maroxi es una maravilla de las formaciones Maroxi, es una auténtica maravilla y por eso yo la juego, porque me encanta, se trea, se trea entonces voy a jugar H3 porque normalmente las negras quieren venir con su alfil ahí, cambiar por el caballo y aspiran a jugar contra la pieza más debilita de la posición y la más debilita obviamente, 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 puede ser esa y ahora creo que quiere trucos tal que así y así y está en defensa y entonces seguro que quiere conseguir cosas malas por eso voy a defender con el alfil y si me comen como con el alfil y aquí no pasó nada pero hay que estar muy atentos, por favor, no lo intenten en sus casas solamente cuando te dan el título de chef honorífico chef honorífico entonces se puede hacer cosas como estas la magnifición la magnifición llevada a la personalidad de la oh, pero qué maravilla pero ya le voy a hacer así antes de que la ganade me voy a reír mucho porque todo lo que él quería era algo como eso y tanto, tan sofisticado todo para hacer eso cuando realmente tampoco pasa nada tampoco es que es el fin del mundo no es el fin del mundo no, no, voy a hacer un promove les chefs de la France hacemos los promove con un movimiento ligero de ojo izquierdo porque si no te cambian y ahora tienes que comer con rey porque si no está este aquí, pero desde luego este hombre este hombre, este hombre está aquí en horas bajas está en horas bajas por supuesto que sí por supuesto que sí y ahora tengo que pensar y decidir si atacar este peón simplemente para crear la debilidad por supuesto que sí voy a hacerlo así, tal que así por supuesto que wey chan, bien hecho chan están jugando contra el chef chan y hacen chan claro, porque de ese modo, de esa manera, sutil mi rival, aspira voy a jugar ahí aspira a crear algún problemita le problem que decimos en la France crear le problem simplemente simplemente crear le problem tan sencillo como crear le problem pero ahora tengo esta y él cree que todo está muy bien porque puede hacer una otra la de más allá la de aquí, la de luego por allí pero no es la vida no es tan sencilla ahora este caballo puede quedar desplazado por eso sutilmente vamos a llevar la dama aquí y ahora con la misma sutil moncesa vamos a jugar la B4 expulsando el caballí y ahora vamos a maniobrar con este porque queremos venir aquí molestar por allí hacer cosas malas dolorosas dolorosas queremos hacer jugadas dolorosas muy dolorosas que duelan de ahí vienen dolorosas de que duelen uy tan sencillo como eso pero no todo el mundo lo entiende ahora la dama puede venir por aquí por aquí por aquí por allá por muchos sitios a lo mejor no tiene un sentido y parece especialmente oh que es terrible pero más vale más vale algo que algo imaginen que he acabado la frase más vale algo que algo simplemente no siempre podemos tener la frase perfecta en el momento oportuno a veces tenemos que simplemente 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 a veces tenemos simplemente que que esperar voy a jugar aquí si torre a C4 mi dama va venir aquí para defender allá tan sencillo tan sutil como algo parecido a esto y ahora la cosa se pone très compliquée para mi rival très compliquée très compliquée porque podría venir aquí por ejemplo atacando acá puedo jugar acá las posibilidades comienzan a ser muchas e interesantes y esa es la verdadera razón pero no quiero cambiar damas es el único problema quiero quizás hacer cosas perversas perversas quiero hacer cosas perversas de verdad de una perversidad tres perversas esta es tres jolie tres jolie tres jolie caballo F7 la jugada tres jolie tanto para el aficioné como para el profesional el profesional sentirá el cosquilleo de una jugada bella bonita probablemente el aficioné también dirá pues tres jolie sí sí me gustó es interesante es tres convincón es tres convincón tres convincón creo que este jaque es demoledor porque ahora este caballito cae es el secreto mejor guardado de un verdadero chef de la france este es el verdadero el único el indiscutible secreto el secreto mejor guardado este tres jolie el mejor sacrificio el mejor todo crear la debilidad crear la debilidad que él dice hoy que viene por mí él tiene que sentir la presión de la france de toda la france que viene por ti por tú me pidieron que viniera a jugar una partida a revolucionar el tablero me pidieron que viniera a cambiar un poquito la estrella la dinámica la dinámica de Luis Song estaba empezando a ir más abajo pero llegó la revolución gracias fui tú vivas por esa suscripción ¿por qué sale el deprorable ahí? ¿por qué sale el deprorable? ¿por qué? ha salido ahí se ha suscrito alguien y ha salido el deprorable ¿por qué? ¿qué es que sé? ha venido el deprorable que pierde siempre y yo acabo de ganar brillantemente y aparece ahí el deprorable por favor ¿por qué? bueno, mis yo no sé si retornaré me ha parecido muy ofensivo